Ofrezco en venta una finca de 1,246 hectáreas. Escúchese muy bien la ubicación. Está ubicada en Colombia en un departamento que se llama Bichada, pertenece al municipio de Cumaribo y exactamente está en la vereda Guacamayas. Del casco urbano de Cumaribo se gasta unos 40 minutos en carro o en moto, hay carreteable en todo tiempo hasta la finca. También si usted vive en otra parte de Colombia, en el extranjero, tiene aeropuerto ahí en Cumaribo. Tres veces a la semana hay vuelo, entonces ahí tiene la llegada. Esta finca tal cual como ustedes la ven, plana y unas partes onduladas. Le ofrece infraestructura de corral, ahí en el corral tiene pesebreras. Ofrece también esta finca una casa sencilla, humilde, en madera, pero está bien organizada. Sus habitaciones, su cocina y todo lo demás. Esa casa tiene instalado el servicio de luz con planta Lister y también con panel solar. Tal cual como ustedes aprecian aquí, se da muy bien el plátano, la yuca. Entonces partamos de que es una finca que les ofrece un terreno de 1,246 hectáreas que puede ser muy apto para todo el tema de agricultura. Imagínense ustedes tener para avisada estas 1,246 hectáreas en pasto para ganado. No se imagina la cantidad de ganado que puede caber acá. Son tierras muy buenas, aquí puedes tener todos sus animales, bien cuidados y todo lo demás. ¿Qué les puedo contar? Aguas. Esta finca es rica en morichales, en esteros y en un caño que se llama guacamayas. Para tenerlo muy presente, muy en cuenta. ¿Esta finca cuánto vale? Sale a 3 millones la hectárea. Es decir que esta finca en su totalidad salía valdiendo unos 3,738 millones de pesos colombianos. También los que se preguntan cuánto valen dólares, saldría por unos 800 mil dólares. Las personas que estén interesadas, ahí está mi número en pantalla, me contactan y vemos qué negocio se puede hacer. También sígueme en mis redes sociales, comparte esta información con quien usted crea que le pueda interesar. Sus amigos y conocidos, hasta una próxima oportunidad.